La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Hernanes Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Cristian Eriksen Diego Costa La jugó de taco y no pasa nada Le pega, le pega Un muy buen atapado del arquero Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Define el arquero! La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Se lo están prestando el balón que cambia de dueño A la oportunidad que tiene para mandar el centro Esta pelota lleva dedicatoria Llega a cortar bien el arquero ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterle al área Hernanes Hernanes Loranco Cielni Cierden Saksiri Se abre fácil, puede ser una oportunidad ¡FORMIDABLE LA COPA! Que este muchacho Marito vaya a comprar la lotería ¡FORMIDA! ¡FORMIDA! Pelota que toca Pelota que toca Pelota que va adentro Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡GOL! Gol de Diego Costa Caloza de nuevo Fueron armando la jugada Mario como para dormir al rival hasta después meter ese último pase Hasta el último pase, el equipo contrario no se enteró en ningún momento donde estaba la pelota ¡Qué bien que juega este equipo! Se abre espacio y fue... ¡Vaya chonfle que le metió la pelota! Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros sino también el público Ha terminado el primer tiempo 5 a 1 es el marcador Arranca la segunda mitad difícil de remontar este marcador Cerden Satsiri Marito vamos a tratar de ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local Te la escuchan hasta en el otro lado del estadio El silencio es aterrador Sí, pero es con mucho merecimiento Yo creo que este equipo se creía... ¡Se abre espacio! ¡Formidable la Copa! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado Desequilibrado ¡Zapotazo! Christian Eriksen. Venían bien y lo han perdido. Freddy Guarín. Diego Costa. Enorme la recuperación del balón. Raheem Sterling. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí está la lucha por el balón. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Mario Manzu Kitz. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Está en el mano a mano. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Se abre el paso y puede. ¡Mira el remate! ¡Gol! ¡Gol Batsuki! Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y, sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Ha pitado el árbitro. Ignacio Abate. Hernanes. La pelota que abandona y saque de manos. Ignacio Abate. ¡Buen disparo! ¡Muy buena tapada de este arquero! Va a poner la pelotita para el córner. ¡Le pega, le pega! Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No. Ah. Sir Dan Saksiri. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Mario Mandzukic ¡Qué buen zapatoso! Nuevamente el arquero Estado excepcional Les ha dicho a sus compañeros ¿Qué quieren hacer? Viene el córner Raheem Sterling Alberto Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Limpiando el recorrido con la barrida Freddy Guarín Falla un disparo larguísimo Y normalmente es de los que no fallan Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo El árbitro es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla La tiene Ramírez Acá en la sala de prensa Se ve como empiezan a cerrar Todos los periodistas Sus crónicas El encuentro se definió hace rato ¡Le pega! Ha fallado un disparo Desde el patio de su casa Mario Y me atrevería a decirte Fernando Que lo va a volver a intentar Una gran lástima para él Y también para el equipo Freddy Guarín Enorme el disparo ¡Gol! ¡Gol! Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja Y también la diferencia Es como debe terminar un partido Una forma perfecta Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado La pelota que se escapa Pero premio al atrevimiento Y vaya que se le ha escapado Pero no sorprende Por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado Que siempre vaya entre los tres palos Por lo menos ¿Dónde lo manda? ¿Al Caribe? Va el disparo No es un águila Ni un avión Es un arquero Que anda volando Es el final del partido Un marcador increíble Muy abultado Viene y le pega Zapatoso ¡Gol! Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Manchuki! Penote al palo Y adentro ¡Manchuki! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.